El fundador de las autodefensas, Hipólito Mora, y 26 de sus hombres se entregaron ante las autoridades para que se deslinde qué responsabilidad tuvieron en el enfrentamiento que dejó 11 muertos el pasado 16 de diciembre en La Ruana. Hipólito y sus hombres se entregaron en La Ruana ante el subprocurador de justicia de Apatzingán, Victorino Porcayo, y posteriormente Hipólito y seis de sus hombres subieron a un helicóptero de la Secretaría de Marina que lo llevó a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Hipólito Mora fue recibido en el hangar de la Procuraduría de Justicia por el procurador Martín Godoy Castro, quien saludó al detenido con un apretón de manos y un abrazo. Antes había arribado a la Procuraduría de Justicia otro helicóptero de la Policía Federal con 20 compañeros de Hipólito Mora. Hipólito Mora, igual que sus 26 hombres, fueron subidos en un camión y trasladados en un convoy rumbo al penal Mil Cumbres, donde quedaron a disposición del juez que determinará su situación jurídica en las próximas 72 horas. El Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, había dado hasta el día 26 de diciembre para que por lo menos 50 personas contra las que se giró orden de aprehensión, entre ellos Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, el americano, se presentarán de manera voluntaria ante la justicia o de lo contrario irían por ellos. Hipólito y su gente ya están a disposición del juez, mientras que el americano y algunos de sus colaboradores son ahora prófugos de la justicia. Mora ya había sido detenido y encarcelado también en el Cereso Mil Cumbres en marzo de este año, acusado de homicidio en grado de participación por el asesinato de dos autodefensas que fueron ejecutados y calcinados en la ruana. En aquella ocasión fue liberado dos meses después por falta de pruebas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.